Mis amigas las tres R's rehusar, reciclar, reducir Mis amigas las tres R's rehusar, reciclar, reducir En casa hay cuatro tachos que todos debemos usar Sus colores nos indican con que los debemos llenar Al verde lo que podemos rehusar Al marrón lo que a la tierra puede abonar Al rojo lo que me puede, ¡ay! ¡ay! me puede dañar Y al negro lo que no vuelve, no vuelve más Mis amigas las tres R's rehusar, reciclar, reducir Mis amigas las tres R's rehusar, reciclar, reducir En casa hay cuatro tachos que todos debemos usar Sus colores nos indican con que los debemos llenar Al verde lo que podemos rehusar Al marrón lo que a la tierra puede abonar Al rojo lo que me puede, ¡ay! ¡ay! me puede dañar Y al negro lo que no vuelve, no vuelve más Al marrón lo que me puede, ¡ay! me puede dañar